Música Alrededor de 750 millones de pesos gestionados por el municipio directamente. Otros más que llegaron, los 1.400 millones de pesos aproximadamente lo del Arco Norte, por ejemplo, que ya venían en proceso y va acompañado también con el libramiento ferroviario de la primera etapa de esta licitación que ya se dio, que ya todos conocemos y fundamentalmente dentro de las acciones de estos recursos gestionados van, entre otros, los 150 millones de pesos del 2 de abril y bulevar, lo que lleva ahí el paso desnivel, el puente elevado y aquí serían dos acciones básicamente en obra, el constituyente es el mutualismo en su paso inferior, vehicular. Ahí era una parte de la población sumamente indispensable, porque pasan y cruzan varios pequeños a la escuela, de norte a sur y viceversa, y también la cantidad de bicicletas que por toda esa zona de Monte Blanco, Ejidal, Lagos, etc., pues básicamente uno de los transportes que utilizan fundamentalmente es o el transporte público, pero también el tema de las bicis, que es lo que hay mucho cruce de ellos. Entonces era la atención y el beneficio para los peatones y la atención y el beneficio para el tráfico vehicular. Entre otras acciones, pues una actividad importante de los centros comunitarios, que trabajamos los tres centros comunitarios, en un principio se tenían planteados dos centros, pero sin embargo pudimos lograr el tercero, que está ubicado en una zona difícil, conflictiva de Monte Blanco, donde era un tiradero, inseguridad, no tenía alumbrado, etc. Este centro comunitario de Monte Blanco ya está concluido al 100%, inclusive ya está entregado al desarrollo social, va a formar parte de toda su gama de patrimonio de lo que sería Sumar Contigo, o Sumar, el programa Sumar, así como también en Villas del Romeral y en Villas del Bajío. Y ahora también en Villas del Bajío tenemos un proceso del 98%, en Villas del Romeral también tenemos más o menos esa proporción en avance de la obra. El otro aspecto es, pues ustedes saben que hemos venido trabajando respecto de la Colonia Alameda, va ahorita ya en obra, precisamente la Colonia Alameda, se va a cambiar lo que sería el piso, el paso común de las personas, el área de juegos, dándole la posibilidad a un área de menores, de menor edad, con los de mayorcita edad, porque a veces pues sí pueden provocarse algunos accidentes, entonces van a tener sus áreas específicas, se va a elevar la cantidad de alumbrado en la zona, pues bien, se le va a dar una dignificación pues a la medida algo, y también el tema que pues ustedes saben y nos acompañaron en diferentes momentos en la difusión, el tema de los llamados Campos LUC con anterioridad, ahorita le dimos en los términos de los Campos Deportivos Celaya, que se va a quedar para los deportistas, y además aquí pues bueno, se logra también un recurso presupuestal en total, con el recurso municipal de 13 millones de pesos aproximadamente, en donde se está trabajando con el bardeado para la seguridad de las personas que ahí juegan, alumbrado público, algunas canchas que se van a dejar en esta primera etapa, ya con pasto, los sanitarios y un área de estacionamiento, va a tener ahí también un área específica que se está trabajando con mapa, también para una planta tratadora, que va a servir en parte para el riego de los campos, se van a dejar los árboles como están, no se van a podar árboles, básicamente dándole ahí una imagen a 25 hectáreas nuevas, que esta administración promueve para que sean propiedad municipal, entonces es un logro muy importante también para el municipio. Uno de los rubros que también trabajamos pues fue en el área rural, alrededor de 31 millones de pesos aplicados, en todas las 65 comunidades tuvieron acciones de obra, entre ellos son alumbrado público, pavimentaciones de calles, se tuvo también la elaboración de bibliotecas públicas en algunas de las comunidades también, tuvimos una inversión de 2 millones 300 mil pesos en el acceso a San Juan de la Vega de alumbrado público, dado que el proyecto no contaba con este rubro, lo incorporamos nosotros, también diferentes acciones de más de 250 calles pavimentadas, que pues pareciera que se habrá así como una cifra muy rápida de mencionar, pero tres subes trabajando en bibliotecas principales, como la México-Japó, la apertura de la México-Japó, el Ignacio Borunda, Seizo Furuya, la presa Álvaro Obregón, otras rehabilitaciones como División del Norte, que va muy acompañado con la obra que estamos haciendo en esa zona, pavimentaciones en áreas rurales también, caminos de acceso a nuestras comunidades, y aquí comentarles que básicamente entre rehabilitaciones y rehabilitación de calles, estamos trabajando alrededor de un rubro de alrededor de 250 millones de pesos, es una cosa. Así es, y bueno, pues otros temas también, pues la delegación norte, era muy necesario tener otra delegación de policía municipal, porque la zona centro era totalmente complicada, ya la mayor parte de los, por supuesto los patrullajes y demás, salían de aquí de la zona centro, y uno de los temas también, el tema de, aquí nosotros tenemos la conclusión del 100% ya de la delegación norte, de la parte sur poniente del municipio. De ahí, pues bueno, efectivamente, la central de emergencias, a raíz de las gestiones constantes, 15 millones de pesos del Estado, que a finales del pasado año se nos proporcionan, para aplicarlos en materia de seguridad, decidimos que fuera para esta central de emergencias, y ya llevamos prácticamente en el edificio operativo el 100% de la obra, pero nos falta todavía la obra negra, y nos falta todavía el edificio administrativo, y también, pues lo que sería la parte de los acabados y el equipamiento. Y para esto sabemos que estamos solicitando alrededor de 20 millones de pesos más. Todavía sigo con la gestión, no lo voy a soltar, ojalá que pudiéramos lograr todavía esta parte, pero esto va a ser muy bueno, esa central de emergencias va a tener como objetivo en un lugar físico estar las diferentes dependencias en materia de seguridad, pero también, no solamente seguridad en la operación, sino el ámbito de protección civil. Y ahí van a concluir Roja, van a concluir bomberos, protección civil, y las dependencias de seguridad. Y eso se va a, va básicamente a, a dar fortaleza a los, a el 066, a las llamadas de emergencia y de monitoreo a través de los... Otro de los temas es el centro, bueno, me parece que estoy tocando varios, también en construcción, el centro integral de manejo de residuos sólidos, que llevamos un porcentaje que avanza alrededor del 40% aproximadamente. ¿Es el primero en todo el estado? Es el primero, este centro integral de manejo de residuos sólidos, es el primero en el estado. Sí, tuvimos por ejemplo en Gasca, que era muy necesario, muy requerido, el agua potable para Gasca, ahí tuvimos el aforo precisamente de este, de este, de este pozo, ya tiene también su línea de conducción de agua potable, en algunas áreas se está trabajando el drenaje, pero también, este, ya a raíz de ahí, después del drenaje, ya se meterían las pavimentaciones. En las comunidades rurales estuvimos trabajando en caminos rurales, tuvimos por ejemplo, un trabajo que se realizó en el puesto, en este, en Juan Martín, en San José el Nuevo, también hoy que estamos trabajando sobre el acceso de Silva, de la vacas, que viene, que va muy de la mano con la de Salvador Ortega, este, y, la parte sur y la parte norte. 16 de septiembre en San Miguel Ocupán. El acceso principal a la calle 16 de septiembre de San Miguel Ocupán, efectivamente.